El Pinal de Río en la década de los 90 tenía un activismo ambiental importante, diríamos que había muchos ambientalistas que voluntariamente hacíamos esfuerzos de diferentes maneras, organizativos, etc. El CEPRODESO nace en 1999 como parte de un proceso de formación. Personas que trabajaban en una institución perteneciente al CISME en Pinal de Río pasan un curso de formación en educación popular en el Centro Memorial Martin Luther King, que decimos siempre es nuestra casa, quien en definitiva forja las ideas principales del CEPRODESO. Tratamos de que lo que vivimos o lo que pronunciamos en nuestros espacios formativos de capacitación, de acompañamiento, de nuestros productos comunicativos, etc. No solo sea un testimonio hacia afuera, sino un testimonio de vida nuestra. Por tanto, CEPRODESO, como tú llegas aquí, la disposición de nuestros espacios, la forma en que nos organizamos para trabajar, es un testimonio de eso. Consolidar un grupo de gestión ambiental comunitaria implica que las personas entiendan que lo que están cuidando también hace parte de sus vidas, porque ahí entran muchos elementos contradictorios desde lo cultural. Romper un poco con los entendidos que se tienen desde la propia naturaleza, que considera al hombre como un ente aislado y no parte del propio medio. CEPRODESO, como Centro de Educación y Promoción para el Desarrollo Sostenible, tiene muchas intencionalidades, pero sobre todo marcadas en lograr, legitimar en el contexto pinareño una visión crítica de la gestión ambiental. Teníamos experiencias en comunidades como las de San Cristóbal, que era el proyecto que se llamó la Experiencia CREA, existente todavía, en la cuenca del Cuyahuateje, con el Guanín, otra experiencia también de movilización en la cuenca del Cuyahuateje, y el último acompañamiento grande que tuvimos fue el proceso TEMA, proceso de teatro medioambiental de calle, que nació de actores que unieron con los espacios de formación nuestra. Aun cuando hagamos acciones prácticas, nuestra función principal va a la capacitación, a la formación específicamente. Pero tiene otra lista que tiene que ver con los procesos de acompañamiento, que experiencias formadas en CEPRODESO, después legitiman un modo de actuación en sus contextos, y CEPRODESO lo acompaña de muchas maneras, esencialmente desde la metodología, porque la educación popular ambiental como metodología quiere organizar sujetos sociales, sujetos colectivos que se empoderen en las comunidades y puedan entonces gestionar su modo de convivencia en ellas. Y es que una de las esencias que tiene ese PRODESO es precisamente animar o, digamos, coordinar la red de educación popular ambiental a Campinas del Río, que es una red, no es más que eso, la articulación de varias experiencias en materia de gestión ambiental participativa, que existen en todo el territorio. Diríamos que hay como dos grandes escenarios de formación, un escenario que tiene que ver más con la formación política ambiental, lo que llamamos ambientalismo, y otra que tiene que ver más con formación académica, o formación que complementa ciclos de formaciones académicas, etc. Hemos hecho muchísimas acciones, sobre todo para tratar de erradicar un poco la contaminación, sobre todo en los lugares más visibles, en las zonas más, digamos, urbanas, o que están en la propia ciudad de Pinas del Río. Hemos hecho muchísimas actividades de saneamiento. La pregunta es cómo hacemos, cómo incidimos, para que esa realidad cambie, pero cambie desde una transformación de sujetos y de actuaciones, no desde una realidad física, porque la realidad física tú la cambias, los pocos días vuelves a ser la misma, eso es muy temporal, ¿no? Desarrollar como áreas en las que pone énfasis en la formación ambiental desde muchos ejes temáticos, ejes que tienen que ver con conflictos ambientales, con ecología política, que es una esencia del quehacer de ese progreso. Y sobre todo desde un compromiso ambiental, que no está en adotinar a la gente para que sepa más de medio ambiente, sino en hacer que la gente comprenda cuál es su rol social, cuál es el protagonismo que tú puedes tener como sujeto individual y colectivo para hacer que las políticas públicas, que las políticas ambientales se cumplan. Muchas personas se acercan a veces a la red porque son defensoras de los animales, por ejemplo, están en contra del maltrato animal, y eso está, bueno, pues súper bueno, pero, por ejemplo, con una ley que permita o que elimine el maltrato animal no es ni siquiera suficiente. La idea de ese progreso, lo que intentamos hacer es que se comprenda que no es una lucha individual, sino que es mucho más amplia y que tiene que ver con ese reconocer a la naturaleza de la que somos parte como un sujeto de derecho. También hay un reto que es visibilizar las luchas ambientales. En Cuba hay como un pensamiento acrítico de muchas cosas, pero en la ambiental más todavía. En Cuba creemos que el medio ambiente todavía es la capa de ozono, el deshielo de los glaciares, el cambio climático, esos grandes temas globales, que no es que no sean importantes, son importantes, pero están muy lejos de nosotros. Trabajar en Cuba, los temas ambientales es difícil. Primero, porque todo el mundo tiene una comprensión del medio ambiente. No hay alguien, todo el que camina por la calle, le preguntas qué cosa es el medio ambiente y te da una comprensión. Si les preguntas qué pueden hacer por cambiar el medio ambiente, te dicen algo que no ponen en práctica necesariamente, es como una división, un divorcio ahí entre lo que se sabe y lo que se hace. Y de alguna manera también los medios han difundido mucho el tema de las grandes problemáticas ambientales, que son tan grandes que yo no puedo hacer nada por ellas. Y lo que hago es enajenarme, evadir la historia, o ver novelas turcas, por decir algo, porque yo realmente por esa problemática no puedo hacer nada, mi contribución es mínima. Pero la historia es que esos son pretextos, en definitiva, los ambientales para también consolidar un modo de relacionamiento como especie que nos una en función de la lucha por algo que es común, que es el bienestar social o ambiental. Pero sin embargo hay muchas cosas que yo sí puedo hacer, que tienen que ver con mi cotidiano, con mi escenario, con mi familia, con mi organización, y eso no es tan dialogado.